hola muy buenas tardes este es el varón gamer te lo dije expa para este año para 2023 va a subir los precios de game pass tanto como las máquinas pero no lo van a subir por ahora porque vienen las navidades para que todo el mundo pueda adquirir su máquina expo serie y expo ex así que te lo dije hasta el game pass va a subir tanto que se quejaron de playstation que estaban subiendo los precios y el representante de xbox de microsoft o de xbox como sea es un hipócrita ellos lo dijeron a conveniencia suya para ver la marra playstation pero mira playstation subió sus precios quiere decir que expo le siguió los pasos expo miente desde un principio entonces para que te vean la gente de export dice que están teniendo pérdida de sus máquinas 100 dólares y 200 dólares 100 dólares de la xbox serie s y xbox de la serie x para que tú veas ellos cubrieron el ellos trataron de escupir el cielo y la y la saliva le cayó en su cara así que pendiente a eso para el próximo año ya tuviera los cambios de xbox los cambios de xbox y Gracias. Gracias.